¡Suscríbete! ¡Dejenme en paz! ¡Hijo de p***! ¡Ya me mato! Huaca, ¿qué es eso? ¿Quién es el Azul? Rodrigo... Ta, ahí va ¡No! ¡Se cayó! ¡Vamos a darle! ¡¿Con cuál se pega?! ¡Parad que no sé con cuál se pega! No, pero yo estoy jugando con Jostin No soy yo Joder puta No se con cual se pega Ah, yo era el rojo, pero eso no es el amarillo Ya para mi estuvo practicando No, no, la violencia genera Yo que se... No, no, no No, no, no Ni gana, que asco No Dame el palo AHHHH UGA 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 SHACKA No, no UGA SHACKA No No, 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 no! No, 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 no Ay, no, 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 no No se con cual se dispara, boludo Pero yo no estoy jugando con cacha! No, 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 no! No, Rodrigo! No se como se juega con Shotty Para, para, para! Para, para, para! No! Hijo de puta! Solo con el mouse es? No, con W, A, S, D Ah! Es mucho mas facil! No! Ah! Es mucho mas facil con el teclado y el mouse! Si, si! Con el clip derecho te cubris! No! No! Me maté! No! Me suicidé! Pacto! 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 Hijo de... Te va a matar! Matalo! No! 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 Cib��! ¡Que palo! ¡Woohoo! 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 ¡Jajaja! ¡Que mosquita a híste la puta madre! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡No! ¡No! ¡Que lo gira! ¡Que lo gira! ¡Sigue girando! ¡No! 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 ¡Woohoo! ¡No! 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 ¡No mucho! ¡No! ¡No! ¡Noo! ¡Que falso! ¡Oh! No! ¡No. NO NO GG ¿Y esto? No ¿Qué es esto? Es una bomba, dejalo, dejalo Dejalo, dejalo No Mira, mira, mira Quiero ver que le pasa No Es muy falso No, 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 fuck Parece que esto es la matriz, viste No, me sirve No No Sobre este No, no, no NO ¿Y esto? No ¿Qué cajones? No No sabe ni cómo ganó ¿Y esto? No Me caí No Ay, Dios mío Vos, así Vamos a correr, vamos Vamos a correr sin pegarnos No Vamos a correr sin pegarnos, dice Go Go Woo 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 Salí Puto No No, sin pegarnos, dice No, sin pegarnos, dice El rey de los palos No 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 La violencia genera más violencia ¡Me cago en vos! ¡No! ¡Déjame esconderme! ¡No! ¡Mierda! 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 Esas serpientes son... ¡No! ¡No! ¡Que va a dar la arma! ¡No! ¡Alias! ¡Quiero esa! ¡Quiero esa! ¡No! ¡Vení! ¡No! ¡No quiero nada! ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Hijo de...! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ahora! ¡Yo digo no! ¿Cómo haces para apuntar para el otro lado? Es lo que no entiendo. ¿Eh? ¿Cómo haces para apuntar para el otro lado? ¡Ese arma es un arma de doble filo! ¿No te rebotó? ¿Por qué no rebotó? ¡Esto! ¡Esto se cae! ¡Ile agarra! ¡Ile agarra! ¡¡Ile agarra! ¡¡ILE AGARRA! al saber le llaman orto no está bueno cuando se matan entre ellos no, no, no ahí está, sí, justamente así se pega con el click, no? si oh, oh, no, no con cuál suelto el arma? no, 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 no caray, este se va a caer no rodrigo mira, voy a hacer no Tu Eso si, eso se le llama culo ¿Cómo hiciste para romperla? ¡No! ¡Salí! ¡Dale! ¡No! ¡Aaah! ¡Me gané a Rodrigo! Se le cae el micrófono a la puta madre ¡No! 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 ¡Me estás cagando para mí! ¡El otro está solo! ¿Cómo se rompe esto? No, no sé... ¡Hay metido! ¡Se cae el micrófono! ¡ahaha! ¡AOOOOO! ¡ÚN! Ventura Por favor Quiero esto Qué lo he hecho Quiero esto Aaaaaaah A ver, pacto, pacto por que voy a ganar el Bueno, bueno Mira, chau NOOO No, 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 no salió mal Paco salió mal ¡Chau! Se cayó ¡Hola! Qué carab... ¡Gané! ¡Quiertú! no me caigo y se salva y se salva y se salva estoy tan cansado no me caigo yo que idiota que soy se me cayo la roca arriba caigo y se salva ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!